La madre de todas las cumbias Clásicos de Clásico Para todos los amigos que se conectaron Muchísimas gracias, muchas bendiciones Así que, muchísimas gracias Nos estamos activando, o más bien Nos estamos reactivando, así que Muchísimas gracias por aceptarnos en sus hogares ¡Viva México! ¡Viva! Vaya, vaya Chiapas Saludos con cariño, hombre Como dice, compadre, hombre ¡Hey, ajá! ¡Hey! 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 Otra vez, otra vez ¡Hey! ¿Y cómo dice? ¡Viva! Otra vez ¡A la red! ¡Esa! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡El pulpo! ¡Ese movimiento de cadera! ¡Ese movimiento de cadera, muchachas! ¡Ese movimiento de cadera! ¡Ese movimiento de cadera! Gracias por ver el video. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias.